La noche de este martes Ángela Aguilar dejó sin palabras a sus admiradores pues los años le sentaron muy bien, ya que la postal que compartió dejó claro que ya es toda una señorita. En dicha fotografía posó al lado de su padre, Pepe Aguilar, quien se encontraba abrazando a su pequeña hija. En el lado izquierdo se mira a Ángela Aguilar sentada, luciendo un espectacular vestido y visiblemente más grande. Al igual que la imagen del lado derecho, su papá la acompaña, pero ahora con un traje de charro y con algunas canas. La publicación de Ángela Aguilar causó revuelo y hasta el término de esta edición tenía más de 100.000 me gusta y comentarios para halagarla. ¡Qué bonitas fotos te tomaste con mi suegro cara sonriente, desde siempre súper bonita y con un talento espectacular, hermosa como su abuela y el padre! Mira aquí la fotografía con la que Ángela Aguilar se unió al... ¿Te parece que Ángela Aguilar cambió mucho durante estos 10 años? Fuentes, Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!